Música Quiero cantar mis recuerdos a un pueblo bonito que no olvidaré Quiero cantar mis canciones, aquellas pasiones que ayer encontré San Luis Sonora se llama y tiene la fama por su gran calor Y aunque también hace frío, en el pueblo mío también hay amor San Luis frontera querida, pedazo de vida cuando te veré San Luis pedazo de cielo, donde mi consuelo un día yo encontraré Y estos son hombres, los retazos Música Te abraza ya con la baja y ves Arizona, mi pueblo sin paz Música Y aunque allá está la frontera, los míos a su tierra nunca han de dejar Música Ahí termina el desierto, el terreno muerto en el río quedó Música Y con aguas coloradas, por mi Dios pintadas, las dos naciones cruzó Música San Luis frontera querida, pedazo de vida cuando te veré Música San Luis pedazo de cielo, donde mi consuelo un día yo encontraré Música